Bien amigos, aquí seguimos con nuestras batallitas Estamos en la última batalla del acto 3 Batalla de Zela Aquí donde ven y vi de bici Llegué, vi y vencí A ver si es verdad Que yo llego, veo y venzo Como estamos haciendo hasta hoy Increíble Bueno, ¿qué es esto? Vale, 17.000 personas ¿Dónde estamos otros? Aquí Vale, hay que coger Hay que coger banderas El tema defensivo aquí Creo que va a ser complicado Vale, el tema de defender aquí Va a ser más complicado Porque no hay puestos altos Los combates son directos Vale Vale, o sea que el azul está en el medio El verde, naranja y rojo Somos los que atacamos y asediamos por todos lados Uff, va a ser dura esta, eh Va a ser muy dura Aquí hay que ser muy, muy, muy listos Para poder vencer Porque No, no, no hay defensas Gente, no hay defensas Literalmente De hecho, mira ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, crack? Vale, vamos a sacar aquí un par de defensas Mira Vale Primera escaramuza contra los azules No me ha gustado La vamos a ganar Vale, la hemos ganado Ehhh Uff Vale Son Estos son 90 Claro, si conseguimos esto Claro, es que luego expandirse es complicado Va a ser muy difícil esta, eh Ya os digo que va a ser muy, muy, muy difícil Hemos dejado ahí Ah, mira, que se ponen arriba Ah, bueno, bueno Si se ponen arriba en los tejados Vamos a empezar a dejar defensas, eh De hecho, ya nos están quitando nuestra bandera inicial Ahora bien Uff Aquí dentro y pelea, eh Aquí dentro y pelea ¿Qué hace? ¿De dónde nos llegan eso? Desde arriba del todo Pues si están atacando ahí dentro Nos metemos ahí dentro como locos, eh Pero bueno ¿Cómo ha caído ese? A ver Conmigo, conmigo Que parece que están atacando aquí Claro, los azules se han estampado contra mí ¡Holo! Vale, a ver Con calma Con calma Con calma Nah, es que ahí no pasamos, gente ¡Vámonos, vámonos, vámonos! A trincar banderas Trincar banderas Hacerme caso Mira, mira Si es que se han quedado ahí parados Mira quién nos estaba dando Desde arriba del todo Los naranjas se han estampado Los verdes están aprovechando ¡Holo! Que me han quitado hasta de aquí también Ojito que nos quedamos sin banderas, eh Ojito que los verdes están aprovechando el tema Y nos quedamos sin banderas Los azules han aguantado bastante bien Los verdes han dicho Bueno, pues nosotros trincamos, eh Vale, pues vamos a recuperar lo nuestro Creo que voy a asegurar Una bandera En plan de ponerle Ah, porque han puesto defensas aquí también Bueno, 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 bueno A ver, a ver, a ver, a ver Que esto no me ha cuadrado, eh Eso es un castillo Bueno, 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 bueno Que los verdes tienen un castillo, tú Aquí, aquí la peña tiene castillos, ¿no? ¿Y nosotros hemos salido en un barrio y bajo o qué? Pero bueno G Estamos quitándole esta Ah, A es el castillo Vale, 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 vale A es el castillo Estamos aquí ahora 130 Mira, los naranjas tienen aquí Tienen aquí defensor de naranja Déjame pasar Por favor, podéis quitarme los de en medio Para que me deje hacer body blocking Uy, casi le engancho Venga, recuperamos Es que es eso, eh Podemos poner varias defensas a lo largo del camino Que nos van a quitar la bandera igual Pero sí que les vamos a ir memando poco a poco Pero claro, es que todo esto A ver Cuatro creo que he puesto, ¿no? Cuatro defensas Ahí les vamos dejando Mira los naranjas cuántas banderas tienen Los que más quisieron han quitado a mí Estamos andando un corre-corre que te pille Con las banderas y con todo Pero claro Lo suyo sería atacar a los naranjas O sea, a los naranjas, a los verdes Y quitarles Esto Y a partir de aquí ya poder avanzar Pero claro Te aseguras una bandera ya Que sabes que no te la van a quitar Porque es un castillito y Y a base de lanzazos cuesta ¿Me la juego? Venga, tengo oro para reponer tropas ¿Quito esta bandera? No quito esta bandera Vamos a hacer la de La del ratoncito La de aprovechamiento, gente Los naranjas van a atacar Bien Aguantad aquí, gente Resistimos, eh Atacan los naranjas Y cuando ataquen los naranjas Por favor, romperme la puerta Solo pido que me rompáis la puerta Venga, por favor, eh Esa puertecita, va Romperme esa puerta Uy, uy, uy Cómo me rompan la puerta Tú Vale, tenemos banderas todavía Podemos responear Hay que tener en cuenta eso Siempre Venga, tiene que ser una puerta dura, eh Esto Aquí Vale Venga, ya recuperarlo Para poder sacar ahora tropas Vale, nos quedan dos banderas Están atacando esta de aquí Mientras que no me ataquen esta o esta Mientras que solo ataquen una Va todo bien Han dejado la puerta medio rota Seguirme Rápido, ahora es el momento Tenemos que acercarnos un poquito antes Toma, toma Han muerto Pues sí que tarda en llegar, eh Dime que al menos le abrimos la puerta Lo malo es que en cuanto reaparezca Atacar, 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 atacar No quiero reaparecer Porque en cuanto reaparezca Van a venir conmigo Y lo que quiero es que tomen el castillo ¡Vamos, chavales! Que desde aquí podéis Que lo sé yo Seguir, 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 seguir Seguir, 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 seguir Buenísima, buenísima Ahora reaparezco Saco tropas Y estoy al lado del castillo Buenísima esta Buenísima En cuanto reaparezco viene No, no Atacar, atacar Venga, vamos, vamos, vamos Ataquemos, ataquemos Va Queda uno allí, eh Bueno, venid aquí, venid aquí, venid aquí Quitamos la bandera Ahora, atacar Se ha quedado uno allí al borde, ¿no? Vale Atacamos Vale Y ahora Tenemos una posición sólida Un castillo Bien aquí Buenísima Ahora tenemos que tener cuidado Porque la puerta va a tardar un montón en repararse Vale Pues ahora que tenemos El castillo sólido Por favor, por favor ¿Queréis dejar de bloquearme? Importante localizarse, ¿sabes? En el mapa Los verdes Vale De hecho, vale Están allí Ah, pues han tardado en cogerla, ¿eh? Vale 60 Uf, qué buena esta, tú Los azules están aquí Podemos ir a atacar Bueno, no Hasta que no tengamos daño por castillo No podemos ir a atacar Lo que puedo hacer yo A ver Es ir ayudándoos A unos y a otros Venga, vamos, vamos, vamos 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 a quitar la bandera Vale, tienen que estar respawneando en la otra En esta Vení aquí, vení aquí, vení aquí Vale, a los verdes ya solo les queda una bandera De hecho Lo bueno es que, mira Si nos cargamos a estos Ya no salen más Vale, 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 vale Pues ahora respawnean allí Perfecto Esto Y luego sacaremos esto Vale, ya podemos sacar los legionarios Bien ahí, bien ahí Se la están quitando Hasta luego, Luca Lo perdes Venga, uno menos Uno menos, uno menos Vale Ahora nos queda jugar Con las banderas Los naranjas son los que más rendimiento tienen ahora mismo en oro Es que esto es un corre-corre que te pillo Porque ellos solo tienen banderas Como se vienen a atacar a los del medio Se la liamos Y de hecho Si me pongo Claro, pero tendría que reventar yo lo del medio Venga Vamos rápidamente Ahí, ahí, ahí Que suene, que suene Mira, los azules vienen Vale, esto no va a retrasar yo Le va a dar ventaja A lo naranja Pero bueno Venga A daño Vamos Ah, que no tengo la bandera, tú Se nos ha quedado aquí a media Vale, los naranjas van por allá A ver, a ver Corre, 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 corre Corre, corre, corre Que la acabamos de liar Gracias a los azules Macho Es que de verdad ¿Quién dijo miedo? Venga ¿Quién dijo miedo? Da No intentamos un ataque No lo intentamos, no Que están aquí los azules No vamos, no vamos Tranquilos De chill, de chill ¿Esos son naranjas? Ah, no Vente para acá, tú Vale, ha habido un momento en que nos han atacado los azules Hemos tenido que defender Y los naranjas han aprovechado a quitarnos todas las banderas Creo que para poder ganarles En este corre, corre que te pillo Voy a empezar a dejarles las tres Porque es que si no veo que va a ser imposible Tenemos que recuperar la puntuación Vale, en ellos tengo 4.000 Tenemos que superarle antes de que acabe el tiempo Porque son muchos Es muy difícil enfrentarme a ellos Porque nos superan muchísimo en unidades Tendríamos que coincidir en una bandera No lo consigo En C A ver, ha llegado un momento en que tenemos Las tres banderas pegadas en mi base Los azules tienen estas cuatro Y yo estoy atacando por aquí ¿Conseguiremos entre los azules y yo Que por fin el naranja pierda todas las banderas? ¿Los azules han puesto un plan agresivos? Si consigo que entre los azules De hecho, mira Acaban de reaparecer aquí Eso significa que han pillado Eso está bastante bien Seguir, 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 seguir Vale, yo os quito ahora esta bandera Ellos están saliendo De aquí al medio Vale, a ver La otra bandera está bastante lejos Venga, rápido, 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 rápido La otra bandera está bastante lejos Diría que es por aquí Vamos, correr, 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 correr Vamos, 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 vamos Correr, 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 correr Vamos, 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 vamos Venga Vamos rápido Hay que darle Va, va, va Os los he dividido Se supone que ¿Cómo hemos pillado tú? ¿Cómo hemos pillado así de rápido? Corre con ellos Corre con ellos Corre, corre, corre A la otra defensa Corre, corre, corre Corre Ahí es de los azules Qué lástima Venga Vetele mermando Vetele mermando Vetele mermando Esa es Venga, coged la bandera Azules Defender vuestra bandera Asquerosos Venga, vamos Vamos, vamos Un poquito más arriba ¿Que no? Un poquito más arriba Ahí, ahí Como se enchufó, eh Ahí, ahí Al del estandarte Molísima Otra del estandarte Vámonos Otro estandarte Buenísima Esa es Me va a atacar en breves ¿El estandarte qué pasa? ¿Que es inmortal o qué? Oh, corre, corre Corre, corre, corre Tú te la llevas Por mirar No Quientos Quientos Ah No me vais No me cogeis No, no No me cogeis No, no, no Venid aquí Toma Toma Ahí estamos Sí señor Esa es Esa es Sí, sí Llama a todos los que tú quieras Pero mientras que estéis aquí Eh Como he dado un escudo ahí Con todos los que son de espaldas Les tengo aquí encerrados Mientras que pase el tiempo Juega a nuestro favor Toma Vamos Por cierto Yo ya me voy a poner Todo esto, esto y esto A tope con todo Eso es Eso es Mira que despacito van ahora, eh No atacáis, eh Va a ir despacito Los azules no van a quitar todo Lo sabéis, ¿no? Vale, también tengo que tener control a los azules Para que no Me tenéis miedo Y lo sabéis, eh Me tenéis miedo Y lo sabéis ¿Qué? 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 ¿Qué me hacéis con eso, eh? ¿Qué me hacéis con eso? Si os estoy mermando Si vais cada vez menos No os dais cuenta que aquí sois menos Claro Sí, sí Dadme la espalda Dadme la espalda Que mirad ahora Lo que va a pasar Mirad ahora Mirad ahora Ahora, ¿qué ocurre a ti? ¿Qué ocurre a ti? No puedo contratar en esta bandera ¿En serio? No ocurre nada Chavales, que era broma Que era broma Que en esta bandera no puedo Contra Uy, lo chabón Ahora sí que sí Aquí sí que habéis pillado Ahora Habéis venido todos a mis dominios ¿Eh? Vale, 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 vale Todos a mis dominios Mira cómo caen Increíble, chaval Eh, déjame estandarte Vamos Todos conmigo, todos conmigo Mira, los azules están respawneando allí ¿Están respawneando allí los azules? Se viene, gente Nos la jugamos, va De una Vamos, vamos, vamos Let's go, let's go, let's go Sí, sí, venid ahora Rápido, venid ahora ¿Qué hacéis? ¿Qué queréis? ¿Caña? ¿Queréis caña? ¿Vienen? ¿No vienen? ¿No vienen? ¿No? Sí vienen Menuda emboscada me van a hacer tú Menuda emboscada ¡Uy, lo chaval! Que venimos aquí a tope Conmigo, conmigo, conmigo Estrategia, estrategia, estrategia Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo Vale, ahora Atacar ¡Ah! Pero bueno Si es que tenéis que atacar la puerta No a mí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! De mi alma ¿Dónde ha aparecido? ¡Ah, que han cogido la del medio! ¡Oh! Ahora sí que sí, tú Ahora sí que sí Es nuestra oportunidad ¡Pequeño pelotón! Esta es nuestra oportunidad de ganar No han puesto defensas Van a coger banderas Nos metemos dentro Nos hacemos fuertes Dentro, ¿eh? No paréis Correr, correr Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo, conmigo A coger la bandera Conmigo, conmigo No sé dónde está Pero conmigo No paréis, no paréis Conmigo, conmigo Atacar a este ¿Conmigo? Buenísima Buenísima No nos van a mover de aquí, gente No nos van a mover de aquí Atacar Que seguro que están subiendo No Han dicho Ya que nos atacamos No lo sé Venga, vamos Que aquí podemos Vienen, vienen, vienen Aquí, aquí, aquí Si quiero que ataqueses a este Eh Esa es, esa es No sé yo, ¿eh? Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Venga, y aquí voy a sacar gente Voy a sacar gente Y todo el rato sacando gente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado porque los azules tienen Uy, va Cuidado, cuidado, cuidado Hombre, a base de desgaste Tendrán que ir pillando, ¿no? Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, todos Venga, vamos, vamos Vamos, vamos Otro punto Al daño Vamos, que aquí nos hacemos fuerte Venga, defensas Defensa Los naranjas están ahí, ¿ya? Aguantamos, gente Aguantamos aquí Vale, si los naranjas Le quitan alguna bandera A los azules Nos vendría muy bien Hecho desde ahí Uy Vale, 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 vale Venga, a quitar A quitar alguna bandera Cercana Y a Sobre todo azules Sobre todo azules Nos interesaría, pero bueno Mira cómo atacan ahí Vale, 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 vale La que le hemos jugado tú En un momento dado Vale, ahora hay que empezar A pillar todas estas de aquí Eso es Que son las cercanas Las que le vamos a ir Mermando nosotros Vamos a poner un montón De gente lanzando lanzas Esa es Y ahora hay que mantener La ventaja que tenemos Estos dos últimos minutos ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, mientras que ellos Se dan de leches Entre ellos Quitamos estas tres banderas Estas tres banderas Tienen que ser nuestra Estas tres banderas Esto tiene que ser siempre nuestro Junto con esto Que lo tenemos bien fortificado Yo creo que de una, eh Cada vez que Muera gente nuestra Lo que voy a hacer Es sacar gente Que defienda allí Para que veas Van despacito Y mira cómo van cayendo Vale Tenemos dos lanzas De eso van a subir Dos nada más Buena Sí, seguid lanzando Seguid lanzando Vamos 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 Voy a sacar más gente Que no sé si me están atacando aquí ¿Qué hacéis? Que se cierran las puertas Falta un minuto Vale, vale, vale Falta un minuto Hemos sacado mucho más defensas Vale Hemos aguantado esa Bueno, bueno, bueno Buenísima Buenísima A ver ¿Podéis poneros por aquí? A ver A ver que esta bandera Tiene pinta de ser mía Eh Está pasando a mí, eh Has dicho Voy a saltar muy alto Vienen los azules Venga Aquí estoy chavales Que soy el César Venid a por mí Vamos Casi me dais Venga Otra oportunidad Otra oportunidad ¿Por qué les atraigo aquí? Porque desde arriba Mi gente les da Ahora yo O sea, el corre-corre que te pillo En plan Tú Bueno A ver si me queda un golpe Lo mismo no Ya está, ¿no? Listo Victoria Al final nos hemos llevado Los dos castillos Con lo cual El resto era cuestión de tiempo Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao, chao Madre mía ¿Cómo derrotamos? ¿Cómo derrotamos?